¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a un nuevo programa de Actualidad Barraqueña TV. Programa realmente muy pero muy especial. ¿Por qué? Porque Barracas nos ilusiona a todos. Nueva victoria del equipo del Gato Salvador Daniel, esta vez en Agronomía, 1 a 0 frente a Comunicaciones. Por eso, como te decimos habitualmente, hoy tenemos la previa, el compacto, una nota con el presidente para no perderte. El saludo también para mi co-equipe habitual, el señor Daniel Pagano, que hoy nos hace compañía, se está reponiendo. Seguramente la próxima semana va a estar aquí otra vez en el aire de Actualidad Barraqueña TV. Como el movimiento se demuestra andando, así lo dice Daniel, así lo decimos nosotros, arrancamos una vez más. Actualidad Barraqueña TV. ¿Cómo les va? Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo andan? En la previa, bien temprano, esperando el plantel. Contame, ¿a qué hora llegaron? A la 1, a la 1, estuvimos acá. Bueno, qué lindo olor que hay hoy aquí en este vestuario. Siempre, siempre le tiramos el chimichurri. Contame, ¿cómo se prepara ya casi la finalización del campeonato? Queda este partido, después Atlanta y después, bueno, se viene el Mundial, ¿qué balance hacés? ¿Qué grupo encontraste aquí en Barracas esta vez? No, yo ya hace rato que estoy acá y este me parece que este es uno de los mejores grupos. Contame, Gustavo, ¿se ordena camiseta con camiseta? Ya no tienen el nombre, pero estaba buena, ¿eh? Sí, sí, no, pero esa era la de los 110 años, sí. Sí, sí, la tenemos, la tenemos. Bueno, sigue el merchandising en cuanto a la fruta, los chupetines, eso no se puede cambiar. Sí, no, lo tuvimos que hacer acá medio cobachadito porque el vestuario es chico, pero igual nos acomodamos. Último partido frente a Atlanta, seguramente ahí van a querer llevarse camiseta, pantalones. ¿Cómo se está manejando? Se la llevan los jugadores, siempre termina el partido se llevan todo, medida pantaloncita y camiseta. ¿Arriesgó un resultado hoy? 2 a 0. Ahí está. Está comiendo los caramelos. ¿Cómo anda? Bien, bien. En la previa, ¿llegó a la 1 también? Ponés 1 y 5. ¿Queda tras mano hasta acá o se llega bien? No, se llega bastante bien. Yo no conocía, me trajo Chau igual, pero se llega bastante bien. Estamos muy, muy ilusionados porque sabemos que podemos y que podemos entrar reducido. Aparte venimos bien y bueno, ojalá que entremos y podamos ascender como queremos todos. Escuchame, hay que tener todo ordenado, los botines, las medias. ¿Cuál es el más quisquilloso? Abel. Abel es 1. Bueno, Diego también, Marco, bueno, por desgracia está lastimado, pero Marquito también es bastante quisquilloso en eso. ¿Cómo le va? ¿Cómo viajaron? Buenas tardes, bien. Venga, viejo lobo. ¡Qué fin! ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Con mucha fe? Mucha confianza. ¿Cómo están los muchachos? ¿Cómo fue el viaje? Todo bien, con toda la ilusión. ¿Todavía matemáticamente? Estamos a punto. ¿Todo bien pinchado? No, viejo lobo, no, qué malo. Venimos por los tres puntos, soñamos con el ascenso y si hay barraca llega a ascender a la Nación del B, olvídate que en el 2015 jugamos en la A, papá. ¿Cómo andas, Pagano? Bien, bien, muy bien. ¿Fue bueno el viaje, sí? Sí, mucho tráfico. San Martín es un desastre. San Martín y Córdoba es un desastre. Yo voy a seguir con los jugadores. Sí, mejor. Lo veo. Paren un poquito, un poquito. ¿Cómo viajaron? Cuéntenme. De 10. ¿Escuchando música o no? No, no escuchamos música, no. El loco cantando, canta muy bien el loco. ¿Vos sabés que estábamos haciendo la prueba con los ultimolos y dice, hoy gana Barracas, ojalá haga un gol Carlitos Arce. Bueno, ojalá ganemos. Mejor sea un gol, ¿no? ¿Estás ilusionado Carlitos todavía así? Sí, con el sueño intacto. ¿La calculadora la trajiste? Sí, seguro. Buen partido. Gracias. Qué dupla central. ¿Qué campeonato has tenido, Martín? Eso deciros vos. No, realmente, de lo mejorcito. Seguramente vos en tu interior sabés que has cumplido con Crece. Y sí, tratamos de hacer las cosas bien. Las estadísticas nos acompañan. Hubo muchos partidos que pudimos mantener el cero y eso ayuda mucho al equipo, ¿no? ¿Se ilusionan todavía, Gastón? Siempre, siempre, sí. La ilusión es lo último que se pierde, más si tenemos chance de matemática. Así que, nada, venimos a rebaldear la ilusión acá en la cancha de Combo y, bueno, esperemos ganar. Cuando llega a esta distancia, Martín, uno dice, me acuerdo de aquel partido, si hubiese entrado, ¿no? Le dan dos puntos más. Sí, bueno, también hay que ser realista y no solo quedarse con los puntos que pudieran haber sido, sino también con los que fueron y por ahí nos los merecimos. Hubo varios partidos que sumamos, no sé, me acuerdo el partido que era el Magro, ponerle que fue una cosa muy rara, el gol de Tala de 70 metros, claro. Entonces también eso equipara un poco los números. Buen partido para hoy. El otro día entró. ¿Te imaginás otra vez hoy convirtiendo? Ojalá, sí, sí. Esperemos, esperemos que sí, o si no es mío, que sea de Martín o de quien sea, de cualquiera. Lo importante acá es ganar. Buen partido a los dos. Muchas gracias. Sé que al tanque no le gusta hablar. Tanque, solamente esto, te voy a preguntar una cosa. ¿Te acordás aquella vez cuando estuvimos en Mar del Plata que dijiste, hicimos una nota con los dos? Y te dije, van a hacer un montón de goles. ¿Se cumplió el sueño? Sí, por suerte. Ellos están haciendo goles y, bueno, esperemos que hoy venga el mío. Y, bueno, esperemos que hoy venga el mío. Bueno, qué gusto verte, Chinito. Contame cómo estás luego de la operación, cómo vas llevando este momento. Hoy fuera del equipo, por estas cosas que pasan, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que bien, gracias a Dios, ya está, ya pasó el tema de lo que es operación. Ahora estamos en la parte de empezar a rehabilitar, que lo estamos haciendo con Martín, Tincho, quinesiólogo. Así que la verdad que va todo bien. Hoy me hizo un poco sufrir, pero nada, gracias a Dios, todo tranquilo. ¿Te sacaron los puntos? Contale a la gente de Barraca cómo está tu rehabilitación. Sí, sí, el martes me sacaron los puntos. Hoy hace tres semanas que me operé. Así que, nada, contento y metiéndole para, si Dios quiere, estar cuanto dante en la cancha. Lo ideal sería poder estar más o menos acorde para una futura pretemporada, ¿no? Sí, sí, la idea es esa. Empezar a, por lo menos, hacer un poco de campo, trote en dos meses y medio ahí, a esa fecha más o menos. Así que esperemos que sigan dando las cosas bien y poder llegar bien. Internamente también un poquito de bronca, porque el buen momento del equipo es justo que te toca estar afuera, cuando vos estabas retomando ya casi a tu nivel, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Pasó justo en el momento que el gato me había dado la confianza y empezar a jugar. Y me toca lesionarme, pero nada, contento por el presente que está viviendo el equipo. Y ojalá podamos sumar para terminar, seguir terminándolo más arriba y ojalá se pueda entrar a reducido. ¿Es tu primera lesión así seria, Chino? No, 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 ya me había lesionado otra, pero bueno, ya está, ya pasó. Ahora hay que pensar en positivo y paciencia y empezar a seguir así duro. O sea que yo también tengo mala suerte. Un día le dije a un jugador de Barraca, che, quiero tu camiseta a fin de año. ¿Se lesionó? Viste, me había dicho ahí. No, no, pero bueno, ya le vamos a hacer llegar la camiseta. Cuando vuelva, si Dios quiere, le vamos a hacer llegar. Chino, lo mejor, sabés que te extraña Barraca, que seguramente tenés muchas ganas de regresar, así que a recuperarse tranquilo. Ya el campeonato entró en la instancia final. Te queremos para la pretemporada y te queremos para un futuro en Barraca. O sea, que realmente ha hecho un campeonato bárbaro como ya para pensar en otra cosa la próxima temporada, ¿no? Sí, sí, la verdad que, nada, como siempre lo dije, la verdad que el equipo las cosas las está haciendo muy bien. Ojalá podamos terminar lo más arriba posible y, cómo no, ahora, ¿quién nos ilusiona con poder entrar reducido y pegar el ascenso? Cuidarse, amigo. Muchas gracias. Saluda a toda la gente de Barraca. Y empezamos a pagar deudas en Actualidad Barraqueña TV. Te lo habíamos prometido y nos debíamos una nota en exclusiva con el presidente de la institución, Claudio Chiquitapia, donde nos deshazna de lo concerniente al torneo, versión 2015, en materia de ascenso en la República Argentina. A solas con Claudio Chiquitapia, al estilo de Actualidad Barraqueña TV. ¿Cómo estás, Chiqui? Bien, bien, la verdad que bien, tranquilo, pasando un buen momento. Más allá del momento futbolístico, lo que queríamos charlar en esta oportunidad, Chiqui, es el tema del nuevo campeonato que se avecina a partir del 2015. Algo que, algunos que tocan de oído, que pululan sin saber cómo va a ser esta reestructuración en el fútbol argentino, más que nada quieren saber, ¿qué es lo que tenés para decir, Mar? No, para mí me parece que es el proyecto más ambicioso que hay, o que ha tenido el fútbol argentino. Y en esto lo digo como dirigente de fútbol, como dirigente de un club de la primera B. A mí me parece que no tenés mucho que pensar, no sólo por la posibilidad que le da a los clubes de primera de poder integrarse, de poder darle la posibilidad al fútbol del interior en jugar en la primera, sino lo que representa para las categorías de ascenso. Yo he discutido, o he tenido intercambios de opiniones con muchos periodistas, porque ellos se fijan solamente en lo que es el fútbol de primera, y se creen que la primera son los clubes grandes, no se dan cuenta que por ahí los clubes del interior tienen las mismas posibilidades que cualquier club, hoy el fútbol se ha emparejado mucho, pero por sobre todas las cosas, yo creo que cualquier dirigente de la B, que vos le preguntés, va a estar totalmente de acuerdo. Vos tenés hoy, finalizado este torneo 2013-2014, dos clubes que pueden ascender por esta categoría. Estos dos clubes en el semestre que viene van a tener la posibilidad de jugar el reclasificatorio de la B nacional para jugar en la A, y si vos tomás a la categoría B, los clubes que queden en la categoría B el semestre próximo, de agosto a diciembre van a tener la posibilidad de jugar por cuatro ascensos, cuando vos tenés dos por año. Entonces, si vos te pones a pensar que los dos clubes que asciendan nuestros van a tener la posibilidad de jugar en la B nacional para ascender a la primera A, y si después tomás que en vez de dos ascensos vas a tener cuatro en un semestre, me parece que no tenés mucho que pensar. Yo creo que algunos priorizan lo económico y por eso realmente, y hablo de los clubes grandes, priorizan la plata antes que lo deportivo, pero nosotros que somos los que sudamos la gota gorda y que siempre estamos atrás de la plata, que no te cambia nada, sin duda que priorizamos lo deportivo. Y me parece que lo deportivo no se puede discutir. Bueno, además, Chiqui, haciendo rápidamente un cálculo, un número, digo, por televisión solamente, cualquier equipo que pueda llegar a jugar hoy un nacional B, recibe mucho más dinero que la primera B metropolitana. No entiendo también por qué algunos critican este proyecto en cuanto, oponiendo a la plata como un adjetivo que digan, no, pero el tema de la plata. Me parece que hasta en ese sentido es positivo. Yo creo que hay que dejar de lado lo económico y priorizar lo deportivo. O priorizar lo deportivo, tener que estar de acuerdo con este torneo. Quizás a algunos no les guste, pero esto mismo era lo que se iba a hacer antes y muchos no quisieron o se opusieron. Y hoy esos clubes son los primeros que estaban de acuerdo con poder hacer todos estos cambios en el fútbol. Yo creo que hay que dejar de lado, te vuelvo a repetir, lo económico, porque le está dando la posibilidad al interior de integrarse en una plaza en la cual no la tienen. Y en la cual va a ser mucho más competitivo. Yo era chico y me acuerdo que estaba el campeonato nacional y el metropolitano. Y el nacional y el metropolitano eran torneos largos y en el nacional entraban todos los clubes del interior. Entonces, yo no sé en qué puede perjudicar o no. Yo creo que es algo muy importante que para las instituciones que estén ordenadas y todo, sin duda le está abriendo la posibilidad que quizás soñamos todos. Yo quiero que Barraca Central, ya te dije y lo he dicho varias veces, juegue con Boca, con River, que juegue en primera. Este es el objetivo nuestro, nuestro sueño. Y ojalá lo puedan lograr como lo van a poder lograr muchos equipos que por ahí hace mucho que están esperando esta oportunidad y ahora se les presenta más fácil. Hay alguien en el Pilar Que va a seguir haciendo Hay un futuro con proyectos Con nuestros vecinos creceremos Humberto Zucaro los va a concretar ¡Suscríbete al canal! 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 cómo estábamos y hoy disfrutar de todo esto, hoy hay que disfrutar porque realmente estos jugadores nos han dado mucha alegría de pensar en qué podía pasar, ahora estar pendiente de que si clasificamos o no, así que yo sí quiero aprovechar para mandarle un saludo a todos los hinchas de Flandria, a los dirigentes de Flandria, la verdad que es una institución que en lo personal y con el Club Barraga Central se han comportado muy bien cuando fue lo del accidente, toda la institución la han puesto a nuestro servicio, nos acompañaron en el peor momento creo del club y en lo personal también en un momento muy difícil y ojalá que tengan la posibilidad de volver lo más pronto posible, se lo deseo de todo corazón y bueno, y ojalá que este fin de semana nosotros tengamos una alegría más. Chiqueras. Dale, nos vemos, chau, chau. Hacia la ciudad de Agronomía llegaba Barraca Central para seguir estirando esa racha victoriosa que lo puede llegar a depositar en el reducido, con tres modificaciones con respecto a la última presentación, el ingreso de Talarico, el ingreso también de Quiles que volvía luego de cumplir la suspensión y otra vez desde el arranque Claudio Leguizamón en reemplazo de Emiliano Ferragut. La primera mitad y sobre todo los primeros minutos mostraron a un conjunto de comunicaciones agresivo tratando de inquietar al loco Elías Gómez. Barracas con el correr de estos primeros minutos empezó a agarrar la pelota sobre todo cuando Carlos Arce y Fabián Santana empezaban a ganar el duelo en la mitad de la cancha y por eso no extrañó que en una pelota intrascendente que llegaba hacia el sector derecho el número 10 de Barracas Central, hablamos de Dilio Cardoso, se amacara ante su marcador y le pegara fuerte buscando tal vez a alguno de los delanteros. Para nosotros la pelota rebotaba en el número 2 del conjunto de comunicaciones, el árbitro del encuentro Jiménez se lo dio a Abel Soriano, eso es harina de otro costal. Así Barracas se ponía 1 a 0 en Agronomía y empezaba a justificar una victoria más que necesitada. El correr de estos primeros 45 minutos no varió, un Barracas que se empezó a hacer cargo del resultado y con este preciso gol que decíamos recién, se fueron al descanso culminando los primeros 45 minutos. En la segunda mitad del conjunto de Agronomía intentó sobre todo los primeros minutos acercarse al área defendida por el arquero Elías Gómez, pero Barracas Central con mucho tino y fundamentalmente con actuaciones de alto nivel, destacamos entre ellas el buen trabajo de Eduardo Talarico también de Martín Quílez y fundamentalmente Carlos Arce y Fabián Santana en la mitad de la cancha terminaron por redondear un justificado resultado. Barracas volvió a ganar de visitantes, Barracas ya está hipotéticamente entre los 4 los que podrían llegar a jugar un reducido. Nos vamos de Agronomía con una alegría realmente bárbara porque Barracas Central ilusiona a propios y extraños. Barracas ganó en Agronomía, esperamos a Atlanta el próximo fin de semana. La palabra de los protagonistas al estilo de actualidad barraqueña TV. Después de esta victoria, bueno, sufrió, Barracas tenía que ganar, lo hizo. Bueno, hay que esperar ahora el partido que viene. ¿Cómo lo viste? Sí, seguro. Fue un partido duro como sabíamos que iba a ser, así que ahora queda jugar contra la Tanta y sacar un buen resultado para poder entrar reducido. Bueno, tala, la gente que hacemos de actualidad barraqueña TV, te damos la remera, la gentileza de Manolo como el jugador más valioso del partido. Así que bueno, le agradecemos las felicitaciones por el triunfo. Dale, le agradezco por la remera y bueno, la figura fue el equipo, ¿no? Que dejó todo y se pudo llevar los tres puntos. Y llegamos lamentablemente al final de una nueva emisión de Actualidad Barraqueña TV. Ojalá hayas disfrutado del programa tanto como lo hacemos nosotros al realizarlo. Va a ser una semana realmente difícil. Con la calculadora en la mano vamos a tener que ganarle a Atlanta y esperar por sobre todas las cosas lo que suceda en otros estadios. Pero como lo decíamos al comienzo, la ilusión está intacta. No dejes de acompañarnos en la tele, arroba barracacentral.com o si no, en la página oficial del club, www.barracacentral.com Y al saludo grande a Daniel Pagano, a Tato Pagano, nuestro productor general. La cámara como siempre de Lucas Movilio. Nos vemos la próxima semana en esto que llamamos Actualidad Barraqueña TV. Chau, gracias. Actualidad Barraqueña TV